Chavales, nuevo día en la oficina y hoy toca probar un equipo de coloraciones Han sido muchos los que me habéis dicho de que juegue con un equipo de coloraciones Por cierto, llevo dos o tres días que lo dije en un comentario de... creo que del directo, de un vídeo o así Con dos llagas en la boca que me joden, que flipas, aunque hoy ya por fin tengo un juego para eso Que me relaja un poco más, pero jode bastante, solamente lo he hecho una vez por el momento Se echa después de cada comida, ¿no? Así que nada, como siempre, ya sabéis, dejad un fuerte like Suscribiros si no lo estáis, que se hace un montonazo y es totalmente gratis Tenéis el botón de unirse para hacer a un miembro y conseguir ventajas exclusivas El botón... bueno, tenéis en la descripción mi canal de Twitch, ¿vale? Que con Twitch ponéis que suscribiros totalmente gratis y conseguir ventajas exclusivas, al igual que los miembros de YouTube Y tenéis mi disco en la descripción, ¿vale? Así que dadle caña, compañeros Así que nada, vamos a ello, equipo de colaboraciones Tenemos aquí a estos cuatro personajes, vamos a jugar con ellos Y vamos a ver qué tal va la cosa Estoy jugando aquí en Challenger porque no tengo mucha confianza de que el equipo vaya a ir bien Entonces no quiero jugar en un... en un modo en el que pueda perder puntos, ¿no? En Challenger, como ya no bajas, estás en Challenger y ya no bajas Pues ya está, o sea, que prefiero jugar en Challenger Así que nada, vamos a darle caña, compañeros del alma Y vamos a ver qué tal va la cosa, ¿no? Así que vamos a ver qué tal va la cosa Por cierto, quiero mandar un saludo a Caifu, Adán Ríos Bogat, David Hercox, Lucas Cañete, Jair Efren, Franco Carrillo, Cristian Chávez, Diego VH y Sergio Martínez Ramos Que se han hecho miembros fuera de directo, así que se hace un montonazo Y bienvenidos, compañeros, se hace un montonazo, cracks Vale, vamos a ver qué hacemos aquí Tengo miedo Tengo miedo, voy a tirar esto así ¿Me cargaré a la Merlin de una? No creo, ¿no? ¿Te imaginas que me la ha cargado una? No, se va a quedar un hit Pero voy a poner... Tiene veneno, así que se puede morir, ¿eh? Si no se cura, se puede morir Ojito que la Merlin se puede morir con el Jim, ¿eh? Con el Jimbo, el señor Jim Y me molesta bastante el Chandler Le he puesto veneno también con el ataque en área de Rem El ataque en área de Rem pone veneno, claro, con la pasión de Jim Dragon Claw Madre dios, no, hostia, me ha metido, ¿eh? Claro, ¿llevo ataque de daño crítico? ¿O ataque de defensa? Creo que ataque de defensa Pero bueno, ataque de daño crítico y ataque de defensa Tengo muy poca defensa, claro Uf, toma daño Vale, no está mal Marpan Esto Y esto No quiero que tire el full counter El Chandler Porque el Chandler me revienta Vale, hago paciencia, muy bien Congelado para que no haga el full counter El full counter para encima tiene más defensa Es que, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? O sea, para encima lleva el Guild Thunder verde para tener más defensa, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok Madre dios, no daño No me mates Gracias Vale Es que no sé qué hacer aquí Debería de congelarlo Voy a meterle el viaje a Glythander a ver Pum Vale Congelado Casi me cargó a Glythander de un golpe, ¿eh? De cuarto está Eleven Así que Eleven puede hacer bastante daño Tiene la ulti Gym Perfecto El Tarmiel Bueno, con la carta esta del Gym le bajo ulti No me acuerdo de eso, la verdad La verdad que he usado a Gym tanto que ni me acuerdo, ¿sabes? No me lo ha matado Pensad Yo creo que pensaba que me lo ha matado Yo también pensaba que me lo ha matado Pero no me lo ha matado Vale, el Glythander tiene ataque en área Así que GG Tenemos la ulti de Gym Tiene bastante daño la ulti de Gym, yo creo, ¿no? Glythander fuera, vale Perfecto No tengo Ah, no tengo para congelar Minua F, ¿eh? Minua F esto No tiene para congelar Hacer esto y ya está A ver si me lo cargó Yo creo que me lo podría cargar, ¿eh? Está 3D6 este Gym Ojito GG Me lo ha cargado Escopetazo Patada Escopetazo Pum Adiós el Chander Venga Que no puedo hacerte nada Con... Porque te pones el Noro y el Full Counter Y quien lo des y tío Habla con mi escopeta Me duele, tío Me duele un poco la boca Al hacer gilipollas Por lo de las llagas Te lo digo, de verdad Pero es que No puedo evitarlo No puedo evitarlo Por cierto, creo que estoy más grande Creo que estoy más grande De lo que suelo estar en los vídeos Porque hice un directo De No Hay Hero Academia Que ya os digo Que Strongest Hero Que estos días Se vienen muchos más directos Que antes, ¿eh? Pero Muchos más O sea Hoy fue mi primer día de Gym Entonces no tuve mucho tiempo Para poner directos O sea, para preparar directos Y demás Pero sí que tendréis 3 vídeos Entonces cuando no haya 3 vídeos Habrá directos Así que Habrá directita Aunque no sé ya ni hablar Así que no preocuparse, chavales Pum Buen daño Pum Y congelamos Para que no pueda hacer nada Ahí está Doble ulti Y listo Ojito Parece una tontería Parece una tontería, compañeros Parece una tontería Pero hemos ganado con el equipo Hemos ganado Y de paliza, ¿eh? Me han matado a Rem Pero bueno Sin más O sea, es que llevamos a Rem y a Eleven Que son dos DPS Que van bastante bien Estaban bastante bien Dos DPS Van bastante bien Esta Skin de Eleven me flipa Esta Skin de Eleven está muy guay, ¿eh? Esta Skin de Eleven está bastante, bastante guay Realmente me mola bastante esta Skin de Eleven Obviamente al jugar en Challenger Ni perdemos Ni ganamos puntos Pero bueno Realmente el vídeo O sea, el PvP este está hecho Para el vídeo No para ganar puntos Entonces pues realmente Mientras que no se pierda Mejor, ¿no? Así que nada Proseguimos, compañeros Seguimos esto Además he visto que os ha molado bastante El directo de My Hero Academia Strongest Hero Así que eso está guay Tengo pensado hacer Igual tal vez mañana No lo sé Depende de lo que haya, ¿no? Si me da tiempo Programo directo Y si hay para hacer vídeo Pues hago vídeo Pero, o sea Vídeo en plan Me refiero a tres vídeos, ¿vale? Si no, el primer vídeo Será un directo Ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, bueno Eso Que tenía pensado hacer un directo Aumentando CC Estaría bastante guay Aumentar CC Igual De la cuenta Con la que comparto Con Alexis Esta de Real Free2Play Y de la otra De la nueva cuenta secreta Igual Igual de las dos Estaría bastante guay, tío Sobre todo llegar en estas Seis millones ya de una vez Te voy a recuerdo La primera vez que jugué En la cuenta Que estaba a tres millones Nada más Tres millones o así Está por el canal, ¿eh? Tengo incluso las capturas y todo Y ver Lo que farmeamos Lo que jugamos y demás Está muy, pero que muy guay, tío Está muy guay De verdad O sea, me mola mucho Vale, vamos a Voy a tirar esto Para quitarles de cargar último Lo demás me da un poco igual No quiero congelar Porque como tienen veneno Me viene bien Me viene bien no congelarlos Vale, tienen veneno Tienen quitar orbes Tienen un montón de cosas Tiro un montón de cosas ahora mismo Así que perfecto Vamos a ver Cuánto a pupares puedo hacer Vale Te van con esto Vale, me quieren quitar orbes Perfecto Y tengo los ataques de Rem Es que Rem es muy buena Rem es muy buena Y el nivel 90 Y el Super Awakening este Le ha venido de perlas a Rem Le ha venido muy bien a Rem Vale, buena Vamos a tirar así Vale, ahora tenemos el problema De que De One De One Va a tener El turno Donde se hace invencible Voy a intentar Quitarme de en medio Al Gouder Para que el de One Pegue menos ¿Sabes? Porque como se va a hacer invencible Pero me lo he quitado en medio Creo que me lo puedo quitar ahora Con el veneno Porque como el de One Se va a hacer invencible ¿Vale? Que no le puedo meter Ningún debuff ni nada Que me quiero quitar al Gouder Antes de que sobre todo Tire la ulti Y que el de One No me pueda reventar ¿Sabes? Que si no tiene al Gouder verde Pues el de One No va a pegar tanto Vale, arranca ¿A por quién va? A por Jim Vale, Jim muerto Vale, lo ha hecho Por la pasiva Para que no tenga la pasiva Vale, Gouder fuera Perfecto Ahora va a perder mucho daño Sale inven Vale, ok Buena Vamos a por este señor Pam Y pam Pum Pum Y pum Le quitamos ulti a Dian Para que no arruse Aunque bueno El de One No lo puedo quitar a ulti Uy, Elizabeth Dios Estamos jodidos Esta partida está jodida Con Elizabeth Estamos jodidos No sé si voy a poder Bajarle suficiente vida Si me revienta Rema Ahora mismo Le he quitado a Gouder Para evitar que pegue Tantos críticos Y que pegue tanto Pero a ver si me puede pegar Igualmente mucho Me da miedo igualmente ¿Cuánto pega? Pega muchísimo Me ha matado casi ya Otro golpe más Y me mata Ahí está Otro golpe más Y me mata Ahí está GG Pues esta partida Tenemos imposible Ahora mismo Yo creo Tenemos imposible Yo creo esta partida Ahora mismo Voy a intentar Usar la ulti De Emilia Para hacer algo Que no me pueda pegar Ni el de One Ni la Dia Espero que No tiene para Hacer Stump O sea, tiene para pegar Pero no hacer Stump Porque bueno He visto que tiene solamente Una carta bronce Así que no lo puedo tener Y nada Pues pegar con todo Y que sea lo que Dios quiera Tío Ya está Ulti de Emilia Que está a 6 de 6 Y ataque en área de Eleven Y ya está Ojito Bueno, me quito de en medio A Diane Y casi a Elizabeth Diosa, eh Ni tan mal Me he quitado de en medio A uno Y me he quitado El Revivir El Revivir Me lo he quitado de en medio Creo que el Revivir Lo ha saltado con The One Porque The One Tenía full vida Así que ha saltado con The One Me imagino Están los dos muertos Pero hemos peleado bastante bien En la partida Hemos peleado bastante bien No me arrepiento La verdad Hemos peleado bastante bien En la partida A tomar por Saco Lieven También Ahí está Ojo Lo del 80% Daño en vez de 100% 80% totalmente por el culo O sea, porque 229k hizo El ataque principal Y luego hizo 229 El secundario En principio era un 80% Creo que no era un 100% No me acuerdo ahora mismo Pero vamos Creo que era un 80% O no un 100% Y ha hecho un 100% El ataque No sé Por cierto Por lo visto Lo que os dije ayer Es la actualización Que bueno Que es lo que vi y demás Por lo visto Parece ser que es un error de traducción Así que a ver si os dan diamantes A los de la global Porque parece ser que es un error de traducción Y que no van a modificar No tienen pensado No tienen pensado modificar al gym O eso esperemos Así que Bueno A ver si os dan diamantes De compensación Por la falta Digamos de traducción El error de traducción Porque ya os digo En la japonesa Literalmente salía lo mismo 40% Y veneno Y ahí ponía 30% Y conmoción Así que yo por si acaso No me fío Y bueno Pues a ver si Si lo ponen bien Si lo ponen bien Que os dan la compensación Vale Eso Perfecto Vale Entonces Vamos a hacer una cosa Que va a ser la siguiente Va a ser pegar con Esto Pegamos con esto Esto Metemos esto Y metemos al Gouder ¿Por qué metemos al Gouder? Porque el Gouder es muy problemático Como carga de la ulti Nos quita la ulti a todos Así que no vamos a A fiarnos De un Gouder verde Aguanta mucho este Gouder Igual es Bueno claro Igual es mucho por el Kyo Que el Kyo te mete los Ignites Y los Ignites se notan Vamos a ver que hace Otro ataque en área Vale Quita a Orbes Ataque en área de Kyo Pega mucho Estamos jodidos un poco Estamos jodidos un poco No Estamos jodidos mucho Vale Fuera Rem No tenía cartas de Rem Nada mal daño Tiramos esto y listo Ulti de Gym Roseada Pum Stoneado No me acordaba Que es ataque Stoneado Ulti de Gym Cargado Vale Perfecto Podría haber stoneado Bueno no Al Gouder está bien Stonearlo Para que no haga Run Cup Si no puede hacer Cosillas Porque como el Kyo tenga Run Cup Me revienta Así que no creo Que tenga Run Cup Pero stonear el Kyo Ahora mismo Vendría bien Porque el Kyo Pega mucho Este Kyo Pega muchísimo Pega mucho Además tiene un montón De CC Tiene casi 300 K Con ese equipo ¿Sabes? Vale Me mata a Gym Que no son personajes Que digas tú Wow Que CC tienen Y tiene un montón De CC este hombre Estamos F En esta partida Yo creo Estamos bastante F Si tengo algún ataque En área tocho No No tengo ningún ataque En área tocho Vale Pues nada Vamos a tirar esto Para congelar Vamos a atacar con esto Y esto es lo mejor Que puedo hacer Ahí está No me lo cargo Ni de coña Y pues nada Es lo que hay A ver Al final estamos en Challenger Que la gente aquí está rotísima Llevan sus mejores personajes Y nosotros estamos jugando Con personajes de colaboración Cierto es Pero bueno Es lo que hay En PvP normal Sería mejor Igual jugamos luego una en PvP normal Después de esta No la jugamos Estamos de fe ya Efeísima ya Se nota mucho el equipamiento También porque Al no tener UR Estos personajes Pierdes defensa Pierdes vida Pierdes ataque Pierdes muchas cosas Que se nota un montón O sea Se nota un montón De caras estadísticas Para jugar PvP Se nota muchísimo Así que vamos a hacer Una partida La última Vale La última partida La vamos a jugar En PvP normal Para ver que tal Vamos a jugar en PvP normal Vamos a ver Si puedo cargar ¿Puedo cargar al equipo aquí? No Así que no Vale Vamos a poner aquí En PvP normal Vale Era Emilia Uno es Emilia Vale Ponemos aquí de link A la Merlin esta No esta A esta Vale Merlin esta Ponemos a Rem Ponemos Pam Esto Ponemos aquí A Jim Perfecto Jim Ponemos aquí A Este pone tal Este Vale Ponemos a Eleven Eleven Anclas Chavales Aquí está Eleven Anclas Pam Y a este Goader De link Perfecto Ahora ponemos aquí Esto así No esto así no Esto así Y listo 169k Aquí bastante mejor Estamos Estamos bastante mejor Porque al no tener UR Se nota mucho El no tener UR No tiene UR Ninguno de los cuatro Los links Si que tienen UR Pero ellos no tienen UR Y llevan Bueno equipamiento De muchos personajes Que llevamos de link Por ejemplo El escanor Pues el UR Pues el ataque a defensa Pues sería para el escanor Sabes Que da mucho CC Solo que claro Pues Necesitamos uno para Reim Otro para Jim Otro para tal Entonces se nota Vale Hay bastantes posibilidades De pillar Como campeones Vale Hay bastantes posibilidades De pillar como campeones Vamos a intentar hacerlo Lo mejor posible Está 85 90 80 Vale Ok Vamos a hacer lo mejor posible Que podamos Vale Vamos a pegar con esto Y vamos a pegar con Esto Luego voy a congelarlo Vale Mi idea es congelarlo Para que no No me afecten O sea No tenga los Los buffos Al menos que yo tenga los de buffos Pero él no tenga los buffos ¿Sabes? Para no pegar tanto Ahí está Perfecto Vale Ok Es mi idea ¿Vale? Después congelarle Para que no tenga los buffos Pero sí que se traga los de buffos ¿Sabes? Que se traga el veneno y demás Vale A ver qué hace Igual se cura con el ataque en área Entonces me jode Vale Sí se cura con el ataque en área Se cura con el ataque en área ¿Cuánto se cura? 76k F Boom Vale Cruceamos Ulti de Emilia Congelado el Meliodas Para que no me moleste Ahí está Y ulti de Emilia Perfecto ¿Me va a petrificar a Emilia? Si me petrificas a Emilia Me quita los debuffs Vale Pum Más buffos Perfecto Se le quita eso Vale Vamos a tirar Bueno Casi igual que podría hacer esto Esto Así Vamos a hacer esto Ahí está Me quito los debuffos Y tengo la ulti de Jim Y tengo la ulti de Emilia Y no tengo debuffs Y el Meliodas no tiene ningún buffo siquiera Ninguno Tiene cero buffos Vamos a intentar hacer eso A ver si puedo hacer algo mejor No me mata Rem Se cura un poco No me mata Emilia No me ataques otra vez Por favor Congelado Ahí está Perfecto Vale Buena Vale A ver Vale Vamos a tirar Esto Esto Y por si acaso No lo matase Le tiramos el stun de Jim Y ya está Yo creo que me lo cargo Pero Claro es verdad Que luego va a revivir Con la pasiva de Meláscula A no ser Que me carga la Meláscula Que por eso he tirado la ulti ahora sí Pues me he cargado Acabamos de ganar A un equipo Con Meliodas Moda Salto Lo acabamos de humillar Bueno pues vale Muy bien Muy bien No me esperaba esto La verdad Acabamos de humillar A un equipo Con Meliodas Moda Salto De verdad tío Bueno ahí Espérate que está igual Acabamos de cantar victoria Muy temprano Igual puede ser Bueno Tengo cosas Para poder cantar victoria También te digo eh Tengo cosas para poder cantar victoria Porque ahora mismo tiro esto Te quito un orbe Ahora hago así Y te quito más orbes ¡No te muevas! ¡Pum! Disparo Venga Entre ceja y ceja Balazo compañero ¡Pum! Ahí te quitamos más orbes Perfecto Y ya está Con esto ya no va a poder tener la ulti Yo tampoco Porque me voy a quitar la ulti todo el rato Pero bueno Ya está O igual no Porque lo puedes tunear eh Lo puedes tunear ahora mismo Hago así Y nada De locos De locos Patada Escometazo Estuneado Tiro con el revólver Listo Vale Ya está GG Hemos ganado ya la partida Ojito Que no va tan mal Este equipo De colaboraciones No va tan mal La verdad Este equipo de colaboraciones Hemos reventado A un meliodas Modo asalto Lo hemos humillado eh Única mal La verdad GG Compañeros Con el señor Jim pegando ahí Los tiros con el revólver Y luego la escopeta El escopetazo Tum Venga De locos tío De locos De verdad Que ni tan mal eh Ni tan mal Sinceramente Ni tan mal Así que bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Que dejes un fuerte like Te suscribas Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós